Buenas chicos, voy a comentar el anuncio del DLC, del Joy 4, es decir que hice tremenda predict porque hay una frase de Stalin que a mi me mola mucho que es la de no, ni un paso atrás, creo que suena mejor en español, igual en ruso suena incluso mejor, pero desde luego en inglés no mola mucho, no step back, parece que suene un baile o algo así, que podría ser, pero bueno, es una referencia a una frase de Stalin que si no me equivoco pronunció durante la batalla de Stalingrado, igual me estoy confundiendo aquí, los hinchas de Stalin me corregís, pero me suena que es de la batalla de Stalingrado que básicamente dijo que eso, que nadie, que todo es parante, vale, o sea que nadie se echa hacia atrás, igual me confundo, como digo, pero bueno, y básicamente esto es todo lo que hay que comentar de Hells of Iron 4, es bastante triste tío, pero se lo han enseñado como este teaser trailer que encima es como súper cortito, o sea que no está mal, o sea vamos a verlo. Entonces, no hay mucho más que comentar chicos, o sea, no han enseñado nada nuevo, en principio hay algún panel de Stalingrado, pero no van a hablar más en profundidad, del DLC, entonces, o sea, conocemos bastante info, y esto obviamente confirma que la Unión Soviética tiene su... Bueno, confirma la Unión Soviética, básicamente, que bueno, es importante y está bien, pero, seamos honestos, queríamos que enseñasen, pues no sé si algo de gameplay, es que ni siquiera hay página en Steam, ni nada. Es que no hay nada, o sea, hay un Wargamer, o sea que obviamente esto confirma la Unión Soviética, que es algo, ¿no? Porque, quiero decir, no estaba confirmada la Unión Soviética técnicamente, teóricamente sí, o sea, ya sabía que todo el mundo sabía que iba a estar la Unión Soviética, y obviamente conocemos ya bastante contenido del DLC, ¿no? Conocemos que va a llegar el diseñador de tanques, conocemos que va a haber árbol de misiones para... para los países bálticos, para Polonia, pero no sé, me hubiera gustado ver al menos una página en Steam, por ejemplo, conocer si está Finlandia, que es la pregunta que nos hacemos todos, sería interesante. Pero, bueno, un poco, esta es la parte más decepcionante de la conferencia de denuncios ayer, en plan, solo esto, que bien, hay tanques y cosas rusas, vale, de eso va el DLC, o sea que, apela a mucha gente, ya esos dos mensajes. Tanques y cosas soviéticas, ya tienes ahí un público entregado, ¿no? Pero, coño, entendedme, que hubiera molado, pues yo que sé, que deberá ser algo más, ¿no? Bueno, en fin, poco más que comentar, el resto de lo que trae ya lo conocéis todos, esperaremos más novedades, que encima es teaser esto, ni siquiera es el DLC completo, están tirando un poco por lo que hacen con Stellaris, de ir revelando las cinemáticas poco a poco, que bueno, supongo que tiene sentido por seguir manteniendo un poco el fuego vivo, y el excitamiento con el DLC, y bueno, poco más que decir, chicos, os dejo por aquí el vídeo, porque es que realmente no hay nada más que decir, si queréis más información sobre cositas que trae el DLC, la tenéis por el canal en los últimos días de desarrollo, y bueno, nada, al menos conocemos el nombre, poco más que decir, chicos, os vemos en el siguiente vídeo, chao, chao.